En 1946, en su célebre discurso de Zurich, Winston Churchill recomendaba la creación de unos Estados Unidos de Europa. Si bien su apuesta consistía en una Europa federal a la que el Reino Unido apoyaría con benevolencia, pero desde fuera. Estamos con vosotros, decía, pero no somos de los vuestros. Churchill había formulado perfectamente en los años 40 una postura británica que no ha perdido su sentido. Hoy Cameron, con un euroescepticismo de anclaje histórico, defiende estar en Europa pero no ser gobernados por Europa. Una difícil postura que amenaza con volverse en su contra. Esta noche hablamos del referéndum que se celebrará en el Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión Europea. Bienvenidos a Fuerte Apache.